Leonel Scaloni, entrenador de la selección argentina, brindó sus primeras impresiones tras el sorteo del Mundial de Qatar 2022. El estratega no se confió y aseguró que tienen rivales complicados para esta fase, igualmente resaltó la dificultad que tiene el choque contra México. En entrevista para Tice Sports, Scaloni destacó que se encuentran en un sector de gran nivel. Para Scaloni, el cuadro azteca tiene una tradición importante en esta clase de certámenes. Además, rememoró el enfrentamiento ante el tricolor en los octavos de final de Alemania 2006. Lógicamente es un rival para nosotros difícil. A continuación, escuchemos las declaraciones de DT de Argentina. Dale Gonzá, gracias Ariel. Bueno, Leo, nosotros estamos aliviados, no te digo contentos, aliviados, no hay que subestimar a nadie, han tocado grupos peores. Bueno, un poco hablábamos ayer, lo que toque lo íbamos a aceptar. Es un grupo con equipos difíciles. México es un rival que conocemos, difícil. Polonia terminó pasando, ganándole bien a Suecia y Arabia hizo una clasificación muy buena. Respetamos a todos. Lógicamente creemos que podemos hacerlo bien, podemos hacer una buena fase de grupo, pero el respeto es máximo. Y bueno, finalmente, tanto deseo de jugar contra europeos. Hoy no parece tan urgente, ¿no? Ahora, uno de los amistosos que pintaba, que era el de México, ¿y ahora qué hacemos? Se cayó. A buscar otro. Era el único, más o menos, que había ahí seguro. Y ahora, bueno, a buscar algo por otro lado. Pero sin duda que no es una cosa importante lo de los amistosos, no es una cosa importante lo de jugar contra rivales. Creo que nosotros sabemos muy bien cómo queremos jugar. Lógicamente, me gustaría preparar el Mundial jugando y, si no es posible, contra rivales de esta categoría, buscar otro. Pero lo más importante es cómo estamos nosotros. La sensación es que, más allá de que estaba en el segundo copón, y lo dice el ranking FIFA, es México el rival a considerar. Primero porque está el Tata enfrente y siempre hay que respetar a alguien con esas mañas y esa cabeza. Pero además porque México suele pasar la fase de grupo. A los uno se le complica en el cuarto partido, pero el grupo lo supera. Sí, históricamente es un rival para nosotros difícil en los Mundiales. Yo lo sufrí en el 2006 como jugador, que nos hicieron un gran partido y ganamos en la prórroga con el gol de Maxi. Debimos haberlo ganado en los 90 porque no era upside de Pablo en el... Bueno, sí, es verdad, era verdad. Pero fue un partido complicadísimo. Tiene tradición de Mundial y es un rival complicado. Y bueno, los otros dos, repito, Polonia creo que es una buena selección, con buenos jugadores, con jugadores conocidos y en primer nivel. Y a la vida es una gran clasificación. A priori, tenemos chance, como la hubiéramos tenido si tocaba otro, porque competimos igual, igual. Así que, bueno, esperemos hacerlo bien. Viste que el emparejamiento es con el grupo otra vez de Francia, Dinamarca. Quizá Perú se repetirían tres de los cuatro. Sí, eso hablábamos con Walter ahora. Ese grupo, si pasa Perú ahora y ojalá pase, se repetirían tres de cuatro. Increíble. Y bueno, cruzaríamos con ese grupo. Entonces, ya más o menos teníamos el camino visto. Sí, bueno. Lo primero que hay que hacer es ganar el grupo y después, en todo caso, en el D pase lo que quiera. ¿Le prestaste atención a los dos grupos de la muerte que están al fondo? Bueno, los vi un poco, bueno, la muerte del Uruguay. Yo estuve hablando con Diego Alonso y creo que Uruguay, nadie quiere jugar contra Uruguay. Creo que tiene posibilidades y están bien. Y el de Brasil también es complicado, pero, repito, antes del sorteo también hubieran dicho que si tocaba otro era difícil. Así que no tenemos ni que estar atentos, ni estar contentos, ni tristes, ni nada. Al contrario, es pensar que estamos bien y confiamos en nosotros. El único detalle que me faltaba mencionar de Arabia, que puede que no sea el rival más fuerte del grupo, pero va a ser local, porque estamos muy cerquita de Arabia y es el estadio más grande, con 80.000 personas, lo más probable es que tengamos muchos árabes. No, es que, ya si es el estadio más grande que jugamos en Lusailes, entonces es el más grande que vengan los argentinos, y somos locales, porque ellos van a estar, van a estar fuertes. Pero bueno, repito, no nos podemos quejar, pero tampoco estar contentos. Estamos bien. Leo, gracias. Gracias. Por ayer, por hoy. Bueno, gracias a usted. Saludo a la gente de Argentina. Decirle algo a la gente que hoy siguió una audiencia infernal. Bueno, espero que estén tranquilos y que, como te dije ayer, disfruten del Mundial, que es lo más importante, porque se juega cada cuatro años. Ojalá sea con Argentina hasta el final, pero que lo disfruten, que disfruten de esta selección, de los chicos que juegan por esta camiseta y todos juntos seguramente seamos más fuertes. Gracias a usted. Gracias. Gracias.